Ha sido una mañana muy emotiva en el Colegio Juan Hidalgo, que recibía la visita de varios miembros de la Protectora de Animales, el buen amigo de nuestra localidad. El motivo no podía ser más satisfactorio, ya que acudían para recibir material, calderos, manguera y malla para toldos, que se destinará al refugio de animales, para mejorar las condiciones de los perros y que puedan hacer frente a las altas temperaturas que padecemos. Todo ello ha sido posible gracias a la iniciativa solidaria que han llevado a cabo los alumnos y alumnas de tercero de primaria, coordinados por sus profesoras, Charo Díaz y Gema Otero. La idea era desarrollar una situación de aprendizaje sobre los animales, así que se planteó que el objetivo final del proyecto tuviera cierta repercusión social. Nos pusimos a programar una situación de aprendizaje sobre los animales y queríamos que la actividad como tarea final tuviera cierta repercusión social. Entonces empezamos a pensar con los niños y los niños decidieron que era una bonita idea el ayudar a la Protectora de Animales, ya que ellos estaban estudiando los animales. Nos ponemos en contacto con las familias que han colaborado muchísimo, haciendo los broches, vendiendo los niños en el recreo. Han invertido tiempo, trabajo, dedicación y todo esto ha tenido un resultado muy bonito". Eran los propios alumnos y alumnas los que explicaban cómo surge esta iniciativa del Mercadillo Solidario, en el que se ponían a la venta, por el módico precio de un euro, unos broches de goma eva con forma de animales. Los niños y niñas del tercero del CEIP Juan Hidalgo durante el segundo trimestre hemos estudiado los animales y descubierto la importancia de cuidar y respetar el mundo animal, desde el animal más grande como el elefante hasta el más pequeño como la abeja. Oímos que en nuestro pueblo existía una Protectora de Animales llamada El Buen Amigo, que acoge a muchísimos perritos abandonados, a veces en muy mal estado. A nosotros nos da mucha pena y por eso hemos estado pensando en una forma para poder ayudar a esos perritos que tanto cariño y cuidado necesitan. Y se nos ocurrió la idea de hacer un Mercadillo Solidario para recaudar dinero. Hicimos una campaña publicitaria, creando carteles trípticos con nuestros dibujos, hicimos video animado para anunciar el Mercadillo en las redes sociales. También nos organizamos en grupos para ir anunciando el Mercadillo por todas las aulas del cole. Nuestras mamás y papás nos han ayudado a hacer los broches de goma eva en forma de animales. Los estuvimos bebiendo durante una semana en el recreo. Los niños infantil y primaria fueron muy generosos y el Mercadillo fue todo un éxito. Nos sentimos muy felices de haber ayudado a esos perritos y a la Protectora. Por eso hemos decidido comprar unos calderos metálicos, unas mallas sombreos y también una manguera para combatir el calor. Desde nuestro cole animamos al resto de palaciegos y palaciegas para tener conciencia de ayudar a los perritos y también ayudar a la Protectora del Buen Amigo. Deja una huella bonita en cada paso que des. Seguidamente, la presidenta honorífica de la Protectora de Animales, el Buen Amigo, Cándida Muñoz Valera, era la encargada de agradecer este bonito gesto de los alumnos y profesoras de tercero del Colegio Juan Hidalgo. Un centro que recordó ha venido colaborando con la Protectora en otras iniciativas. Queremos hacer visible este acontecimiento que es muy importante para la Protectora y para el pueblo porque que no olvidemos que el refugio no es nuestro, el refugio es del pueblo, es de todo. Entonces, granito de arena que hagamos para que esto avance y para que los perros tengan un buen hogar, porque ahora están recogidos en un refugio, tenemos que estar todos unidos. Y este acontecimiento lo hemos hecho visible para que se animen más personas, que participen en más colegios y para darles las gracias a ustedes, a vuestros papás, a vuestras mamás que se habéis forzado en el trabajo y, por supuesto, a los profesores. Las profesoras que han montado todo esto tienen muchísimo mérito y le agradecemos. También al centro. Este centro ya ha colaborado varias veces con el tema del buen amigo, entonces no es una cosa nueva. Y le estamos muchísimos, muchísimos agradecimientos para todo y que se repita esta labor. Ya los niños han contado un poquito lo que han invertido, lo que han recaudado. Todo importante para el refugio. Ya saben ustedes que este año las mascotas que están allí van a tener, van a estar fresquitos, se van a poder bañar en los carreros que habéis comprado. Van a poder regar los limpiadores mejor del recinto con la manguera que habéis traído. Y la sombrita que tan importante es, la temperatura que alcanzamos en este vuelo es tan altísima, que tengan una sombrita, pues imagínate ustedes lo a gustito que van a estar. Y ha sido labor de ustedes y de vuestros padres y de vuestra familia y de vuestra profesora que hay que darle un aplauso y hacerle un homenaje porque te lo merecen. Desde la protectora, además, se animaba a otros centros del municipio a poner en marcha iniciativas como esta. Al mismo tiempo que se mostraban felices por la sensibilidad mostrada por estos niños y niñas, sus familias y profesoras, a la hora de velar por la salud y el bienestar de los animales que habitan en el refugio.